Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Robin Revilla y bueno, pues hoy estamos en la comida de aniversario, 24 aniversario del Grupo Maravilla y pues vamos a mandar saludos a toda la gente que está con nosotros Saludos, 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 Saludos Saludos, Saludos, Saludos Saludos, 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 Saludos Saludos, 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 Sal resultados hoy, gracias por venir. Saludos a Mari Revillana. Bueno, y pues, gracias a toda la gente que hoy nos está acompañando, mil gracias, porque uno de los grandes placeres, como lo digo, es celebrar los triunfos con la familia y con los amigos. Gracias por estos 24 años de tu grupo Maravilla. Hasta la próxima y hasta el próximo año. Robin Revillana.